Ah, sí, sí. Un arro mamoso. Mira el fin, te dije que iba a ser el fin. Voy a apostar la otra y voy a ganar. Mira, te dejo. Lo de tú, ah. Lo de tú. El fin. Si hago un llavo a buen tiempo, ese güey, hay que no le sepa. Sí, porque allá pasó. Sí, pasó, viene atrás, ahí viene otro güey. Mira el Bildózala, ahora sí. ¿Y el que pasó ahorita qué? Entonces qué? Mira, ahora sí es el Bildózala, meñó. ¿Cuántos tienen? Viene, viene, viene. Terceros, pero hay que ver los tiempos.